Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustias te cautivó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfoncina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfoncina vestida de mar. Cinco serenitas te llevarán por caminos de alga y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no brinda en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfoncina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy y que me he ido. Te vas, Alfoncina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfoncina vestida de mar. Y te vas, Alfoncina vestida de mar.